Tras fracasar en su intento de frenar los planes de Hilario y Rajoy, nuestro protagonista regresa a Valencia donde tras recibir nueva información de Félix retoma su ruta hacia Castellón. Muy buenas cazadores, estamos aquí en un nuevo episodio de Pokémon Iberia y creo que teníamos que ir a la zona de Castellón, que a ver por donde era, a ver por aquí no, vale ya sé donde, ya sé donde, sí, es por ahí al lado, creo que por aquí puedo, vale no, esto era el callejón ese que no sabía ni para que estaba y a ver, ay no, en serio había un puente y no lo he visto, joder, aquí ya dije que molaría que habría un evento pero se ve que en muchos eventos no los llego a poner, al final averigüe que este sitio no lleva a ningún sitio, o sea es la señora esa y ya está, y aquí tampoco puedes entrar, o sea es decoración más que nada, esta que era, vale, como he visto flores pensaba que era una tienda o algo porque ya llevo semanas sin entrar, no es por aquí, vale es por aquí verdad, vale Ruth, vale y ya no está cortada por obras, eh Pokémon bravísimo bravísimo, nos volvemos para atrás nos volvemos para atrás tenía que ir al médico, o sea seguramente lo dije hasta en el vídeo anterior que debíamos ir a la farmacia Pokémon bueno, hospital Pokémon como le hemos partido la cara al PP, ahora ya no nos acosarán para que paguemos y se bugueó de nuevo siempre pasa con las, con los hospitales Pokémon, no sé por qué no, 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 quita ahora sí, ya podemos empezar, después de tres minutos sin hacer absolutamente nada tres minutos que no pienso quitar porque si ya sabéis, tres minutos de vídeo, pues ya es algo de vídeo ahora sí, vamos a la ruta maña primer enemigo a eso le llamas entrenar Pokémon trae que tú no sabes a ver otro cuñado bueno, te saco un nivel voy a trolearle me ha troleado él a mí puto gorro puto me ha salido como el culo la predic por cierto pero puto cuñado no no muerto tu mil el perfil entonces en U.S. vale te lo esquivo aguanto un triturar mas pegate toma oh guerra hombre no necesito pirotecnia teniendo colmio ignio toma ni machismo ni feminismo igualdad oh pues no era tanto capelotas no es por presumir pero yo podría ganar la liga pokemon sin sudar demasiado lo que pasa es que no tengo tiempo típico espíritu de cuñao pero bueno al menos ha soltado una frase realista me mola como mete pullitas como esa que ha hecho ahí porque tiene toda la razón vamos a dejarnos de tonterías y hacer las cosas como se debe y hay bastantes problemas como para preocuparse de más tonterías de estas he visto que tenía no iba a repartir experiencia así le voy a hacer esto no si no pokemon objeto quitar objeto dar ah teníamos que vender las harta perlas vamos a guardar y vamos a vender las harta perlas como se nota que ya llevo un tiempo sin entrar que ya ni me acuerdo algunas cosas vamos a vender las harta perlas si no se buguea aquí en el mercadona también nos cuesta media hora entrar por bocazas señor mercadona vale no ah vale ya sé ya sé porque 10 10 10 10 así ya tenemos todo lo que necesitamos en la mochila 10 10 10 10 nada por qué no por si alguna vez estamos en un sitio muy lejos y me da pereza regresar 10 más se da por dinero y ahora podemos vender la sarta perla si sé dónde está creo que es lo único que podía vender espérate a ver tengo más repelente 49 voy a vender el normal vale vale eh ¿estará esto? ¿cada cuánto es esto? porque yo no lo entiendo supongo es cada ciertas horas de partida pero en el momento a mí me huele a timo eso no se imaginan que es una mecánica falsa y en ningún momento te va a tocar a ver espérate oye no eso no quiero quiero esto no tampoco quiero esto quiero esto cambiar sí lo cambias por el mismo ¿no? cambiar ¡no! cambiar vamos tortugoide a ver qué pokémons hay por aquí oh lo quiero no lo mates de un surf le ha matado de un surf joder y aquí norte pinares de rodeno sur valencia este aeropuerto de castellón pinares de rodeno pinares de rodeno a ver qué son pinares de rodeno ah teruel aragón ah estamos en la zona de aragón se llamará igual arco de castellón oh este me gusta también uff no lo mates te veía venir bueno al menos ha hecho ataque rápido le puedo meter otro bueno se aguanta la chispa hijo de perra en serio lo voy a revivir y lo mato y lo mato y lo mato y lo mato vamos a guardar mochila mochila me gusta me gusta buscar fósiles en estas excavaciones justamente esta mañana he encontrado dos pero tengo los bolsillos llenos de mierda y solo puedo cargar con uno que fósil quieres a ver esperad porque no se que es fósil domo cabuto quiero a cabuto el caracol como era cabuto en serio cabuto es de tipo roca agua pensaba que era tipo bicho pues quiero a cabuto si quiero a cabuto fósil helix vale fósil domo quiero al caracol ya lo tuve en su momento así que quiero fósil domo dicen que en Extremadura tienen un laboratorio para revivir los fósiles ni loco me voy hasta ahí con el calor que hace mira este para hablar vale tenemos que ir a Extremadura para sacar el fósil esperad quiero comprobar si no me la está liando el viejo este quita viejo mierda que no que no me cuentes tu vida señor vale no hay nada si me había olvidado consultar las piedras estas suerte que se me ha ocurrido oh cueva otro sitio donde tendremos que venir otra vez por aquí arriba no se puede subir hay quien tuviera tu edad jejejiji ¡No! 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 Pero voy a cambiar de Pokémon. Me parece que no ha sido la mejor elección. ¡Ay su madre! ¡Eh! ¡Perro! ¿Quieres jugar duro? Jugamos duro Ya he de dejar de hacer el tonto Joder, perra Aguanta Aguanta Se me hace pillada dos pokémons ella sola ¿Será la vieja toca-pelotas? Joder Toma Toma boñiga de tierra Mi pobre Pachirisu Me ha reventado dos pokémons señora Si viene algún día a mi casa Te haré unas lentejas al fuego para chuparse los dedos A ver que tal De muerte está esto, lo digo de verdad Y preparar pan pa'l moje Porque esto es pa' mojar Señores, lentejas con chorizo Que ricas Un abrazo amigos He de dejar Vale De preocuparme siempre de la experiencia de cada pokémon Para que suban y estén igualados Que si es importante Pero le estoy dando demasiada atención Ah Es para esquivar Tengo a Lolito en mi lista de amigos Si Niño rata Pipo 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 es un buen perro Y una semana más tarde te has olvidado por completo del otro Julia lo adora Pipo recibe una patada ¡Hostia, perro! Pasan los meses Pipo muere ¡No! Pipo 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 Pipi Pipo 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 Pipi Pipo 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 Pipi ¿Eso no es la canción esa de Alex? El capo La de Pipo Eso no me va a matar Eso quizás Vale, no ¡Oh! No No me debería matar eso, ¿eh? ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¡Ay, su madre! ¿Qué uso contra él ahora? No le ha hecho nada, en serio Maldito niño rata Es que voy demasiado en cabeza en este juego No me pasa como en el Pokémon MMO que voy con más cuidado No, no, aquí estoy yendo todo el rato de cabeza Muchas veces estoy matando a mis Pokémon por culpa de eso Baila como papo Sí que creo que es la cancel del Pipo ¡Mamá! ¡Se me ha acabado la suscripción a Twitch! Puto niño rata ¿Quién habrá más por aquí? ¡Hay dos rutas! El momento en que alguno aguante un golpe lo capturo Así lo hacemos más divertido ¡Oh! ¿Aeropuerto de Castellón? Luego entramos Ni perra ni gata Soy diva y eso te mata Creo que eso es tipo planta también No me hace nada la bomba ácida señora Estas chonis No me hace nada la bomba ciudad Ni de color Otro menos. Me van a dejar sin bolas sombras. Y has muerto. No se ni para que sacas eso. Bueno, supongo que hace referencia a tener tantos pokémons de tipo veneno a que es muy tóxica, ¿no? A ver, ¿cuánto le quita vendetta? Vale, nada. No le quita mucho. No le quita mucho. Sabes que tengo suficientes bolas sombras para matarte, ¿verdad? Ahora me doy cuenta que sombra es hembra. ¿Me querrá meter un guantazo y matarme? Oh, oh. ¡Coño, muere! No soy ni chula ni cabrona. Soy tu envidia campeona. What the fuck. Hola, señora. Ser una diva es mi profesión. Y que tú mueras es mi diversión. No tiene ego ni nada, la niña. Pinares de Rodeno. Pensaba que la ruta sería otra. Ahora, entonces tenemos un problema. Sí, ¿por qué esto qué es? Zaragoza. Arco de Aragón. ¿Cómo lo llamo? Voy contigo, Pipo. Tu four. No, no. No.